Imagina que nos piden que realicemos la siguiente operación. Una opción es hacerlo con la calculadora y escribir el resultado, pero la busco por casa y no la encuentro. ¿Qué hago? Pues otra opción es pensar, porque en matemáticas a veces hay que pensar. ¿Lo sabías? Nos ponemos en ello. Observa que lo anterior podemos ponerlo como copiamos el cuadrado y el segundo sumando, que lo multiplicamos por uno. Y ahora más uno, que escribimos uno al cuadrado, ya que uno al cuadrado es uno. Entonces observamos inmediatamente que aquí tenemos el cuadrado de un número. El doble de ese número por uno, más ese uno al cuadrado. Esto es el cuadrado de una suma. Es el cuadrado de 999.999 más uno. Pero esto es un millón, elevado al cuadrado, y esto es uno. Tenemos seis ceros y elevamos al cuadrado. Escribimos doce ceros. Este es el resultado. Y si quieres escribirlo como una potencia, es diez elevado a... Tenemos doce ceros. Elevado a doce. ¡Eso de regalo! Por favor, suscríbete, y así me animaré y grabaré nuevos vídeos. ¡Chao!